Ma fere fun Changó, ma fere fun Aina, ma fere fun Datá, ma fere fun Obaco Lapa, ma fere fun Marcelopi, ma fere fun Aina, ma fere fun Changó, ma fere fun Alafi, ma fere fun Caboí, caboí Caboí, cabio sin león Caboí, cabio sin león Changó, caboí, cabio sin león Caboí, caboí, cabio sin león Changó, caboí, cabio sin león Caboí, cabio sin león Pinero, cabio sin león ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!